Muy contento en este torneo, la verdad es un torneo que jala mucha gente aquí en el Foviste, un torneo muy tranquilo porque la verdad evitamos cualquier tipo de pleitos, no pueden entrar con bebidas alcohólicas y bueno es un torneo muy familiar, vienen todas las familias, es uno de los torneos yo creo que más tranquilos aquí en Jalapa. Gracias.